You are thermite and you die the fears ¿Qué coño me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a decir, subnordial? Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Reimsic, amigos Bienvenidos a Ranked Rock 2 Champiñones ¿Qué es esto? Rascacielos Creo que es mi primera partida de rascacielos en esta temporada, de Ranked como tal la verdad, en esta cuenta, diría que sí Amigos, ¿qué tal? Ayer no hubo serie como tal por el hecho de que no me dio tiempo entre el directo y tal que como ya sabéis, estoy todos los días ahora en directo tanto en Twitch como en Youtube como en Kik también estaré en los tres sitios simultáneamente Así que lo he hecho, podéis verme todos los días jugar, ¿vale? Así que, pues eso Simplemente deciros que deis, por supuesto, like a los directos like a los vídeos y todo porque últimamente va para abajo la cosa pero bueno, a ver si viene nueva temporada y con eso se arregla todo, si no, pues no pasa nada nos veremos ahí en el globo, que pagan bien, la verdad Estoy encantado, porque me encanta la moda me encanta la puta moto, la ciudad Vale, quédenos por aquí Por cierto, eso de que dije que iba a calentar y eso antes y tal me lo he pasado por el forro de los cojones pero fuertemente además, ¿eh? Mucho No pasa nada ¿Estamos en defensa? Sí Estamos en defensa Venga, karaoke Eh, karaoke Vale, nos vamos a meter en Nos quedamos en geysas Mira que pillero un guapo Yo me voy a meter en geysa y me quedan allí Taca, taca, taca Bueno, y espero que no venga nadie más ¿No? Si no me tendré que ir ahí Pero bueno, además tenemos la... ¿Cómo se llama esta? La keratos, ¿no? La keratos, sí La keratos para hacer ahí nuestras vergas Para hacer nuestros agujeritos He hecho el agujero En caso de que no vayamos a quedar en geysa Vamos a hacerlo hacia la zona de tambor ¿Estamos grabando? Estamos ready Amigos, venga, suscríbete a estos likes Que yo los vea, ¿vale? Fiu, fiu Aquí no voy a ponerlo Aquí refuerzo También refuerzo a las otras en geysas Y en principio me quedo yo con esta parte El que primero llega, se lo queda Uy, que ven, rompe esto, ¿no? Estas paredes sí que son guays, ¿eh? Como se nota que son de las modernitas Porque las nuevas, perdón Las antiguas literalmente no se rompen hasta con... Hasta 4, tío, tú Está con dos o tres, ¿no tienes? Hach, amigo No se ha quitado Lo quito yo, amigo A ver, puedes tú Vale, listo Vale, pues pongo alarma Pongo trampa y tal Por esta posición Pongo en esta posición, ¿vale? Para que al destruirse la trampa de Thor No se destruya la otra En caso de que tienen desde aquí Y desde aquí abajo Vale, pues nos quedamos solos en esta posición, gente Este voy a montarlo Ah, sí se ha roto ahí Perdón, que me caigo Venga, voy a poner ya bien Que estaba aquí todo tirado Bueno, amigo, estoy aquí, tranquilo Todo bien Debo subir un poquito Volver Pero de primera parte de esta aldea Pero te he visto que en el otro equipo hay Que si de mante Que si champi Que si cosita Pero bueno Es el... Aquí ya me voy a meter Marca de compa No me deja ver esto No, no me deja ver la puta mierda de esta ¿Estás? Bien, hemos colgado la trampa allí Ha sonado la nuestra Pues ya estaríamos ¿Han sido estos? No ¿Ha sido esto? Hostias, no se ve que esto atravesaba ¿Vamos conmigo? ¿Me ha atravesado esto? No sé que esto atravesaba Ha tenido que ser puesto por cojones Yo creo, ¿no? Gracias conmigo Rappling Un geysers Ok Hago esto para que pase por la izquierda Vale, me voy a hacer 4 y otra mierda Ok ¿Dónde está? Vaya putos frags, tío Otro más I'm blind, what the fuck You are... Oh fuck No, puedo ir por aquí Vaya puta dropeada, tío Rappling He's coming very good Rappling No, al final de esta info, ¿eh? Hostia, no estoy escuchando de ese Rappling Ok, ok ¿Es un door? Ok Porque dice que está revelando en ventana de B-Low, voy a hacer la contra, digo Oh, este me planta, tío ¿Por qué escucho tan poco? Menos mal Literalmente, no estaba escuchando nada, eh, tío O sea, no he escuchado Ni el Rappling en ventana de B-Low, que de hecho me estaba confundiendo Porque dice Rappling on B Window B o algo así, creo que dicho, no lo sé No tengo sentido Joder, vaya tropeada que hemos podido hacer aquí, tú Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Tampoco he escuchado como me plantaba literalmente allí con... Tío, estaba todo abierto, así que tenía una línea directa No he escuchado nada Yo digo, nada, disparo por aquí, no se va a escuchar el planta No se ha escuchado una mierda O soy yo con el sonido, o no lo sé ¿Vos habéis escuchado algo? Pregunto, eh, totalmente serio Tanto cuando decía que estaba rappeleando en B Creo que ha dicho Rappling Yo diría que sí, pero no, al mismo estoy dudando un poco, la verdad Pues casi se lo hace mi pana Madre mía Todo por ser un puto fraggers Fíjate que yo soy el único que no, eh O sea, he tirado un par de cositas Estamos en oficina... Es el único que he dicho, venga Eh, pego aquí disparos desde la izquierda Para que el tío le saque desde la derecha Que tiene toda la gana de invatarlo Y me he quedado yo aquí posicionado Pues nada, coge los noves y se mueren todos Pues ok Vale Le echo por aquí uno Vale Tiramos una acá Aquí vamos a poner una a la rinita Lo hemos roto He visto un drone No me da tiempo, no me da tiempo No, no me da tiempo No, no me da tiempo No, no me da tiempo He visto un drone Pero quería hacer spawn kill Teniendo poco... ¿Cómo es? Espera, vamos a poner este aquí ¿No puedo salvarme? Mira, aquí, verdad Sí Vale, si vienen de aquí Vale, yo saberlo He visto que hacer spawn kill Pero obviamente teniendo... O habiendo gastado bastante utilidad mía Si no, es como morir sin haber puesto nada Es bastante absurdo Me voy a poner mía Estoy aquí todo amorfo, tío ¿Qué coño? Vale Vale Eh... She took... She destroyed the... The breaching side Ok Pues eso para que al menos pueda parar alguna granadita Eh, bien hecho hacia el dragón, eh He quedado... Outside the window Otro, otro cargador Bueno, dragon vale Tengo el arma tanto atrás Como en caderas, vale Outside the window Ahora vamos por el culo, tío Ahora mismo ha quitado un poco fuke Bueno, el window, cacho Me he movido y no se me ha visto nada, ¿no? Qué raro Vale, uno atrás Creo que soy el garden, joder ¿Ves? Tengo cagado ahora mismo, eh Vengate Vale, allí no tienen abierto porque están disparando Se tienen abierto por la parte derecha en precio Esa era la de la persona que estaba peleando, justo se ha quitado rápido En el medio ¡Quítate una de las pie! Vale, listo vale Tenemos un camp para B-State, ¿ok? Voy a ir ahí Tiene dos planes Joder, que seguro hay que jugar, tío Voy igual a la media Muy buena, justito, ¿eh? Que justito Lo he ido haciendo muy bien Para que el tío no supiera en ningún momento dónde estaba, tío De hecho, el tío estaba plantando para... ¿Sabe que le ha llegado desde atrás? Dice, me tiene que estar a mi derecha o a mi izquierda No sé exactamente dónde estaba, eso está muy bien Lo hemos hecho bastante bien ¡Ay, Dios mío! Clutching, clutching, clutching again Jolines, hermanos No hay que ir, gente, aquí estaba un poco Un poco perdidote, ¿eh? Pero perdido por el hecho de que En la posición que yo me quería meter Que era justamente en la zona de dragón ¿Vale? Que da para jardín antiguo Y bueno, para lo que viene siendo la ventana doble Y todo esa mierda Me lo he obligado a ver, me da ahí literalmente a minuto cero, tío O sea, me lo he obligado a ver los míos Porque si quedan abiertos, no había nadie en punto Y es como, ostia, tengo que ayudarlas aquí, ¿sabes? Vale, ¿qué cojones hago aquí ahora, tío? No sé esta parte cómo defenderla en pie O sea, no se mueve en cada cari Ya que normal aquí yo me quedo arriba Pero voy a quedarme dentro Aquí si pasa cachado no le doy Ya que estoy Solamente, ostias Voy a hacer el pónker aquí y tiene nada, tío Vale, pues, ¿dónde está este? Aquí El caso del gatillo desde aquí no tiene ningún sentido Estoy haciendo, la verdad Estoy aquí improvisando y lo que pasa es que he improvisado esto No, no me gusta, tío Quiero así alguna del lado porque no me la ven demasiado Esta vale, debe ser, sí Me he quedado yo por esta zona, ¿vale? Trampilla cerrada, perfecto Tengo otra alarma más, pero esta alarma no la voy a poner de momento O sí Vale, debe tirarla al contrario He puesto una aquí abajo, izquierda Otra arriba, derecha Vale, cuando una de las dos coja No destruya la otra, ¿vale? No me voy a poner aquí O sí No Voy a parar Que si estoy aquí Es una alarma Voy a tener muy poco tiempo para... No tengo más boca Voy a tener muy poco tiempo para reaccionar si me suena justo la falda No me voy a tener muy poco tiempo para reaccionar si me salió No me voy a tener muy pronto Nice Vamos a morar Vale, tiene escalera, pero no se si es el que me ha dado a mi, diría que no He tirado esa alarma para que me haga un poquito de... De casita, verdad Está ahí, parece que no Bien, coño Ponos H Y su drone Se la comí, he sido aplafada, tío Voy a aguantarle, no voy a picarle, eh Lo tengo que poner justo aquí para que no me entienda atrás, tío Ok One jump Displanting One dead, one up and one inside, ok One is on hatch Vale La si es a un hatch Lo hemos hecho muy bien, eh En este caso los tres Te doy cuenta, yo he ido a piquear en el momento que se han empezado a disparar ellos Ya lo único que tiene que hacer es esperar el otro Sí Tienes que ir a piquear, bro Sí Debería haber subido, 100% Debería haberlo hecho Pensándolo así ahora en frío Pero claro Pero claro, yo tampoco sé que Que el primero que va a morir va a ser el de abajo Porque el de arriba no ha cubierto o lo que sea eso No lo sé Eh Pero sí, tenía buena rotación yo para justamente ir arriba Bueno, ellos también realmente Tenemos el mismo camino Igual lo mejor hubiera sido que los dos hubieran ido arriba Literalmente los dos Eh No sé qué encogerme, gente Una Twitch Eh No, don't worry Dice, sorry, pero lo siento, mi culpa Debería haber estado holdeando o aguantando geysas Caprición de geysas Eh, bueno, sin más No, 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 no problema, tío Aquí lo he dicho También podríamos haber hecho algo más y mejor los demás, eh Porque al igual que yo estaba aquí Holdeando Que realmente aquí me tenía el tío cortado Que en verdad este tío me podía ver ahorita aquí Me podía ver tal, pero bueno Eh Si en vez de meterme por aquí Me meto hacia arriba y tal Los pillo ¿Qué pasa? Que mi compañero es igual Pero bueno, pues estábamos en la misma, ¿sabes? Yo podría haber hecho esto Seguir por aquí Y escaleras arriba Ya, pero es que en equipo Podría haber hecho exactamente lo mismo Estaban los dos aquí Podría haber ido por aquí, ¿sabes? Me ha visto a mí no, ¿no? No sé por posibles de cuadros y todo eso Vale, me he cogido al final a Twitch porque, bueno, porque Manolo No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me he cogido al final a Twitch. Me ha visto a mí, ¿sabes? Está todo muteado, o sea, bueno, si, le he te pica Eh, ya no Agachate Vamos a meter para aquí los fós, eh Cuidado las paredes, detrás de la estatua Vale Mira la nera, ya está ahí ¿Cómo se dice tambor inglés, tío? Es un conco He gastado a ese drone, que no era el que debería, pero bueno ¿El drone para abrir? No Me voy a romper, sí, qué pena, tío Habría gastado lo que no debería en esa mierda, pero bueno Qué pena, o sea, tenía que utilizar el drone para picar Eh, voy a meter yo por aquí, vamos a quedar esto aquí, vamos a meter un poquito de presión por acá ¿Esto qué es? Ventana normal, ¿verdad? No debe haber nadie más, eh Bueno, ¿qué es eso? ¿No es? Muy buena Cuántamela, amigo Vale Ahí tengo el fuso Vale, voy a coger el dipuche Creo que lo voy a afinar aquí Vale Vale Nice Y va rota por aquí, ¿vale? Y va rota, para no esponerme, ¿vale? La salida más... Vale, la salida más... Al final era la más larga, pero la más segura, ¿vale? La salida Porque sí, puede pasar por la puerta, correr, pero es como... Uf, ¿para qué? Es innecesario Tengo tres para una y mucho tiempo por delante, no es necesario Está muy bien Bebe, chavales, bien El buen directo que le he pegado No sé quién era, tío Por eso todavía hay dos personas en geysers Eh... Me ha... Me ha sorprendido bastante, tío Menos mal que... Que no me fío del todo He dicho... Vamos a ir tranquilos Vamos a ir con calma No tengo por qué piquear... Eh... Nada Le he pegado el buen primer flick y tal Justamente cuando iba a piquear para el lado derecho ¿Viste ahí algo? Le he pegado un tiro, estaba... Es que... Sabes lo mejor, gente Que este puto arma te quita 69 de vida, tío Así que con dos tiros te cargas a cualquiera A cualquiera Y por suerte al primero le he pegado un guantazo que te caga Tú le he pegado en todos los dientes Eso es muy bueno, eh Es la verdad Perdón, no entiendo el tema del ping Hay veces que lo tengo Eh... 60 Que es como un juego de normal Según parece por la tarde Y eh... Aquí ahora mismo lo tengo 40, 50 No sé por qué baja y sube, tío Y el servidor como tal me va cambiando, eh, gente Hay veces que tengo el servidor en el norte de Europa Y otro en... Eh... Oeste ya no En el centro de Europa Hay veces que lo tengo Va a estar allí Igual deberíamos coger un... Eh... Perdón, un brecher, ¿vale? Estaba pensando... A ver si no me escucho nadie Muy bien Quedate aquí, gilipollas No, no se ha metido No han cogido brecher ninguno, no No, no Eh... No me voy a meter desde aquí Si me tengo que meter desde aquí Está aquí ya la bomba Rompieron la cámara Vamos a poner esto abajo Para que no nos salga Bueno, abajo y arriba Aunque aquí es bastante rarito, ¿no? Ya, es que es un poco de tontería No, no voy a ponerlo Voy a ponerla arriba Es que sí, son primero desde la ventana me tienen Voy a ponerla en esta y en la otra posiblemente Está increíble, perfecto Tengo un botón Voy a subir las escaleras en la calle Eh, debería ayudarle, pero bueno Tengo que ahí romper también ¿Cuánta gente hay dentro? Están todos dentro 3 inside Vale, 3 para 4 3 para 3, you can wait Bueno, no, no, no ¿Ves a la derecha? Es cerca Tengo algo más por aquí No veo nada más, ¿eh? Vale, no va a aparecer nadie más por aquí Esta hace que no me la active nada Hay que meterse, amigos Voy a ventana, ¿eh? Un minuto Podemos ... No muchas pervas Más nada más por aquí Qué pena Digo, me va a picar para la derecha Qué vaca Me está picando desde aquí Digo, me va a picar desde la derecha Qué vaca, no la he hecho La he hecho prefer por ahí Digo, porque el por el otro Por la cobertura no le he dado Bueno, es... ¿Qué podríamos haber hecho aquí, gente? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El producido de likes Ven que se like Que yo lo vea un enfado ¡Esa es! Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Al final es que si no un breacher Literalmente lo que nos toca Es una entrada directa, tío Una entrada directa Nunca es bueno para los atacantes Porque los atacantes Tienen que mirar a muchos sitios Los defensores tienen que mirar Solamente una entrada Tienen que mirar O a la ventana O a la puerta O a la escalera Son tres Pueden mirar una cosa cada uno Y de hecho no falta ni que miren Simplemente hay que poner Colocar las trampas Que de hecho no he visto la hela, tío Esa trampa de la me hubiera Me hubiera hecho bastante mejor Porque ya no es el tiempo Que tardo en que se me quite El defecto y tal No, ya es el que me detectan Al momento que dentro se me detecta Porque sí, me he cargado compañero Sí Pero con tanto revuelo que ha habido Y tal Era para haber matado Y haber entrado De hecho es lo que he hecho He matado Entro Y pum Ya se ha quedado dentro Y en el último momento Gente, cuando estaba por el pasillo exterior Iba corriendo a la mitad Y luego dejaba de correr Para que el que estuviera Dentro no me escuchara Y efectivamente justamente Fenrir No me ha escuchado Vale, tenemos que ganar Zona baja en cocina, ¿verdad? Ah, están arriba Que no cogemos ninguno Un Breacher, tío Vale, tienen Cap, Canela Fenrir Y me cago en mi padre, tío Tienen de todo Me cago en todo, eh Tienen de todo, tú Me cago en diez Vamos a tirar cámara arriba ¿Qué coño es esto que tengo aquí? Ah, es un gato Tiene una forma como de Pokémon, tío Tiene forma Pokémon, loco Vale, voy muy bien de hora hoy, eh Joder Voy muy bien de hora Estoy Ah, que no salió por aquí Vale, estoy todo perdido Vale, Dios No queríamos el empate, tío No queríamos ese empate Voy a poner a ir a Claymore Otro aquí y listo Así no me va a saltar el maquín este Está muteado, vale Vale, aquí no voy a poder meter demasiado ¿Se puede meter de una? No Fuck Hay que jugarse a ti No, no puedo hacer nada aquí, amigos Es literalmente jugármela por hiper nada No puedo hacer nada ahí ¿Se ha muerto? No, no, es que pegue Y ahí si puedo romper cámaras O perdón, trapa de cascan, tío Nada Tío, ahí tiene otra puta hela, tío No le he vuelto a dar, tío Me cago en mi padre Eso es increíble Vamos a hacer un pequeño hito por aquí Para que ellos puedan meter hacia la zona de 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 gaysers No, sacaré justamente el de gaysers Un minutito Uno va a gaysers, tío No puedo todavía Vamos, coño Prefiero este o el otro Prefiero que me estén viendo, tío A tener esa mierda ¿Qué tenemos? ¿Qué fue? Me voy a pegar a otro lado No, es que por aquí no voy a caber, eh No, no, es que por aquí no voy a caber No, era muy complicado, tío Era muy complicado Era muy complicado Tenía otra cámara allí Ese sí que era importante Un empatito, amigos Un empate Nada, el ataque es totalmente perdido, eh Y totalmente perdido es porque al final No tengo clara la función con Twitch, tío O sea, me pasa siempre lo mismo, tío Pero todo el rato mismo Voy con drones Que son importantes Hacer la misma función Que la haría en drone normal ¿Qué hacen? Lo destruyen Es absurdo Absurdo, absurdo, absurdo Venga Totalmente absurdo, eh La verdad Cambiamos aquí de rojo a azul Me gusta más Y pega más con el personaje Azul turquesita No, me va a quedar en rojo Rojo sangre, rojo pachones De un 3-0 a 3-3 No, perdón De un 3-1 A 3-3 Ah, bueno Se va a complicar un poquito más Yo no sé por qué haber dicho el tema De que voy bien de tiempo Me cago en 10 Hoy es... Vale, hoy es miércoles, ¿verdad? Creo que sí Vale, vamos a lo hacer ya Tiene aquí para abrir ninguno Vale, que cierren si no Voy para otro lado Vamos, aquí es La alarma de escaleras Taca, taca, taca Me voy para allá, amigos Vámonos Cogemos esto Haría falta aquí Refoca... Ay, abrir, perdón Ay, yo no me he engañado a la gente Al final Yo estoy siendo aquí Mucho aquí Porque estoy quedando de los últimos ¿Sabes? He hecho un par de clutch y tal Oye, oye, oye Ah, eso tiene revólver Taca, además, hombre Si no vas a romper mañana Si no vas a romper mañana Te lo digo Desde aquí podré tirarlo Pero creo que sí, ¿no? Vale No sé si le puedo marcar el compás Hostia, necesitamos abrir Puta madre Tío Nada, chico Voy a abrir aquí Voy a abrir aquí, ¿verdad? Vamos a abrir gauges Gauges Pared protegida No, no hay un putero Tío Bueno, no hay un putero 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 Me cago en mi puta madre Coño Llevo ahí dos horas Rappeleando y no me da ni cuenta No puedo ni pinguear, que vale mi grado, que tiene que ver que no pueda... Ver para que no pueda pinguear, tío Te digo, el de la ventana ha ido todo despacito, despacito, despacito Ha ido repelando muy despacio, poquito a poco, tío Wow, le plantan a este, vaya puta barbaridad ¿Cómo le plantan a este, si no dice nada? Bueno, el window, el window, window, window Ya, no está perdido No hace un window ¿Es el left leg? Qué malo es, tío ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Literamente eres mierda, tío! O sea, what the fuck, ¿cómo se ha...? ¿Cómo he liado eso? O sea... ¡Ay, Dios! ¡Qué malo! ¡Qué puto malo! O sea, en serio, vamos a ver Estás defusando, el tío te está disparando No te da, no te tiene el ángulo ¿Qué es lo que hace? Literalmente entrar ¿Qué es lo que haces tú? Te pones a disparar y justo cuando va a entrar deja de disparar Pedazo de anormal, te dispara encima todo Madre mía, loco Madre mía Venga, no pasa nada, calma, 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 calma No pasa nada, no pasa nada Yo te digo, ni se ve que esa persona es ahí en rappel, eh Te lo digo Necesito un toucher o algo así Ahora sí, ¿no? Después de directamente ocho rondas, ahora sí necesitas un thracher Vale, tío Ahora sí lo quieres, vale Porque ahora sí, después de ocho rondas, es buena idea utilizar un Havreacher Vale ¡Qué barbaridad! ¡Qué puto barbaridad! ¿Quién es el black y el homo pet? Tío, no me deja ver los putos rango de los cojones, tío No me deja las putas, páginas Se bubea más que mis cojones, eh Me cago en diez Ahora, es el black Y es el homo, no sé qué Platino 3 y otro ni se ve Esperamos que estamos en lobby de Manolete ¡Qué barbaridad, tío! ¿Quién es el party? El party silver será efectivamente el champion Que se ha acercado todo despacito el hijo de la grandísima verga a la ventana ¿Tengo claymores? Sí Venga, por favor, necesito esta puta victoria El hecho es que la necesito, no es que la quiera, es que la necesito Más que nada, porque llevamos una racha bastante de puta mierda, la verdad Y levanté, hombre, gilipollas Si no se pegan ahí tres, cuatro disparos Mala suerte, ¿vale? Para la partida ¡Chame! 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 Amigo, cuidado, cuidado, cuidado No puedo hacer eso Esto es una puta barbaridad que vamos a hacer aquí Vale Cure, ¿vale, amigo? Tira a la derecha Vale, tenemos uno detrás Ha tirado mal, no pasa nada Eso no es, eh Me la pega bien en la cabeza Vale, está bien Justamente iría a dar, tío Le he metido el flick bien Nada, llevo el play, tío G.J. will play G.J. will play, tío G.J. will play Este, en fin Next, amigos, next Puede siguiente, amigos Ay, tío Mío Si gano, subimos, ¿vale? Si no, pues nada Si no, pues nada Qué barbaridad, tío Literalmente ha matado Uno del equipo contrario Uno, ha matado, tío Uno Haciendo Te digo, aquí en este caso No puede decir nada La pega bien el mit, tío Sin más, eh Ya que el cero Me estaba cubriendo a la izquierda Yo cubrí a la derecha Justo cuando he tirado el flick Él ha hecho antes Sin más No, no puede decir mucho más Ay, Dios mío Gente Ay, Dios mío No puede decir mucho más Ya está No puede decir mucho más Que he visto que en el 3-1 Ya iba a 3-2 Y he dicho ¿Esta está perdida? Sí ¿Que hemos podido hacer algo? Sí ¿Lo hemos hecho algunos nosotros? Nadie Bueno Además, ataque tan simple, tío Y además, se ha decantado todo En el momento que nos han empatado En el En el 3-4 O sea, que nos han ganado Por el 3-4 O sea, en ese momento En el que El tío está repeleando El rúculo sabe que está repeleando Porque lo tiene ahí Bueno, ¿lo habrá escuchado? No lo sé Se carga un compañero que es a mí Empieza a disparar a más gente El tío sin decir nada El pedazo retrasado Falla todo Empieza el tío a difusar En su compañero En vez de coger y cubrir Le empieza a disparar Como un manolo Y lo que dice es Ay, su En plan Yo apesto Ha dicho el notas Digo, ya puede haber dicho Una puta info Cuando ha empezado a plantear Para que tu equipo Se hubiera tomado más prisa Ya que estaban todos Cogiendo ángulos hacia geysas Pero no Estás tú ahí Haciendo el puto retrasado Ay, su Diciendo Apesto Ha dicho el mismo mente Cuando después de fallar Todo eso Lo de la ventana Ha dicho apesto Ya me imagino Muchas veces lo digo Eh, es mejor Literalmente No coger nada Para el equipo Y coger literalmente Y jugar en solidaridad Qué barbaridad ¿Qué es esto? Una premade De Ah, no, no es premade No lo sé Que yo sepa no Eh, con su lado Lo detesto Con toda mi puta alma La verdad Bueno, no es que lo deteste Pero estoy todo el rato Juego en este puta mapa No es que ya hemos jugado No sé quién coño es La verdad No me suena a nada Y eso no es bueno No me suena de nada Pero nada, eh No me suena de nada Y cuando alguien Con el que he jugado No me suena de nada A ver, si me lo he encontrado En el equipo contrario También significa Que hemos jugado con él Vale, si no me suena También puede ser bastante mal ¿Qué es el mesmina este? Es el diamante Ay, Dios mío Este va bastante mal Este tío Sí Solamente ha ganado Cuatro partidas De las ocho que ha hecho ¿Qué jugamos al final? Chalet Pues sin más Sin más, tío Un poco devastado mentalmente Hello, guys Hay uno al menos con micro El dompingpingo A ver si se llama Devastado Hay gente devastado, tío Ya sabéis lo que pasa Cuando estoy devastado mentalmente Voy a estar arriba Un arran Más arriba Y voy a intentar colar rápidamente Por la zona de jacuzzi Y a ver qué tal Ay, qué desesperación La verdad, qué desesperación Qué desesperación, tío Venga No pasa nada Es que si más eso, gente A mí Me aburre jugar tantas partidas, tío Y sé que tengo que jugarlas Sé que tengo que jugarlas, tío Tengo que jugar al menos 100 partidas Y llevo 57 Estoy ya hasta los cojones Me faltan por jugar Otras 30, 40 partidas 43 partidas Por casi la mitad ¿No están arriba? Sí Están arriba Esto me tiraba para el stand abajo Y justo reforzaba No, ya que está abajo No me apetece el clown Lo quedamos por aquí Justamente al lado derecho Vale Un guardación de spawn killing Eso, marca Bueno, va a marcar en rojo Está bien Marca en rojo Para que se salga del spawn kill Prefiero eso A que tengamos que intentar Y que muramos ¿Tengo climbers? No, tengo climbers No he roto No he llegado hasta allí Vale Que buen amigo ¿Cuál es el piano? ¿Espera que el tren entró? No debe entrarle Era mi oportunidad Ve a espérame, compi Que me han presentado allí Vale, ya tengo una aquí Aguanta, aguanta, aguanta Vale Puta madre Entré que me vuelve de aquí Porque si está detrás No lo escucho Prefiero tener algo Literalmente cerca Y escucharlo Y verlo A no tener que estar ahí Picando como tal Madre bien Bien Buena Buena decisión Eso de Tirarle todo a este Me voy para atrás Meto el drone Hago como que estoy atrás Lo activo Este tío me sale Y hasta luego amigo Buenas decisiones Estaba esperando gente No podía hacer otra cosa Que esperar Hasta que los Que estuvieran en la brecha Abriese Así me quitan toda la presión A mi Bueno, a ver toda la presión Me ayudan la verdad Ay No pasa nada amigos No pasa nada Ahí digo Me ha bajado el KD a 1-0 No, no, no Soy el segundo aquí Ah, vale Está en orden Bien mi chaval Bien, bien, bien Uy, perdón Arriba igualmente Sí Situamos el droncito Gente, como tal La mejor estrategia Para el tema de No lo he pensado hasta ahora Fíjate A ver, no lo he pensado Siempre lo hago Pero es como que Nunca lo Lo he pensado Es como decirlo Vale, en plan Tenemos dos drones Uno de ellos Siempre hay que dejarlos situados O sea, situados Estratégicamente Para tener información El otro puede sacrificarlo No sé qué faro me refiero Con ese es el que va a estar droneando Pero uno de ellos Sí o sí Es el que tiene que estar Tomando información Hasta que ya sepas Que ahí no va a tomar Ningún tipo de información Porque ya sé Que están todos los drones muertos O cualquier cosa Vale Ahí están abajo Vale Qué bien Disparece Vaya por Dios Alba de comandar Si el Fuce Una puta Arbaridad Vale Si me tengo que hacer eso Ya quitamos ahí toda la presión Para que el banding No pueda hacer banding trick O bueno Sí que va a poder Siguiendo Lo que es Es hora de fastidiar los oídos Vale Al menos que ha muerto el Fuce El Fuce es importante Y se muere otro más ¿Dónde está ahí? Tengo un bici De cerca O está abajo Está abajo Aquí Vigila on the stairs Blue stars Se nos muere Tío Ya Con eso está Bastante Lo sé Sabiendo eso Está bastante Lo sé Podrán ver Mis compis Sinfo No lo creo No lo creo No hay nadie aquí Aquí tenemos Solo en el principio Vamos a ver Vamos a ver Aquí No lo creo Bueno amigos Ahora sí Vamos a meter en propicia Vamos a meter El puto Vigila Para que salga No En la revilla La Zami En el fallo Hasta me En el quiche No Esto al final Muy bien El Zermite A menos Lo dicho Matando aquí Dos personas Pero el que no se viene Trabajo Soy yo Pero bueno Al final Dos para cinco Los que estaban Dentro Donde rotos Se han pirado Hay dos fuera Que es La Zami El Vigil O él se ha cargado A Vigil Sabe que solamente Tiene que abrir un punto Y me ha fallado todo Amigo Es ahora cuando tienes Que piquearle Cabrón O sea El último Tiene más bala Gracias Gracias Vale Let's try Métate Anyhow Microphone A ver si alguien Tiene micrófono Tío Porque al haber servido Que el Vigil Estaba con el tubular Fue diferente Ok En fin Es que nadie ha dicho Absolutamente nada De nada Nunca tío Igualmente A ver Hubiera cambiado Como hubieran dicho Que Vigil Hubiera muerto Si Vale Yo puse más rápido Si Porque La Zami Estaba en punto Lo único que estaba Afuera en principio Era el Vigil Si Vigil muere Yo sé que De fuera no tengo nadie Y puedo pusear Y tomar terreno Más rápido Ya que Mientras que estoy Tirando las mierdas Tirando cosas No tengo que estar Mirando a ver si me sale Alguien Me sube alguien Porque hasta que me suba Alguien Va a tardar un tiempo Arriba Lo peor Que mientras estaba Haciendo eso Estaba buscando la dronera ¿Dónde coño está la dronera? Y lo he dicho Ah vale Está justo detrás Y no puedo llegar Lo peor Que me voy a comer Una puta trampa de Thrust Poneis acorda Venga va amigos Vamos al lío ¿Eres español? ¿Eres español? No sé Creo que sí Si es español Tiene otra pinta Que él tenía el dron Pero no sé Donde estaba haciendo El Spunky Tío Antes lo que he hecho He sido baitar Un poquito con el dron Si es Si es Si capaz Dale Eso es una A Zami ¿No? A Aruni Vale Esa es la Thrust Se ha vuelto a meter en punto No sé si hay alguien ahí Vígame de aquí Pero bueno Tengo mi fricula Madre mía Anda que no he tirado dejo El puto esto Tato fuerte amiga No hay nada No hay nada aquí ¿Estoy running? Hay un tía que me tira tú He can bridge I allow him Ok I allow him No go Han hecho rotación al revés ¿Por qué han hecho eso tío? Si esa persona no hubiera abierto la rotación ahí Hubiera salvado Muy buena Bien chavales Bien Vamos De hecho si esa persona Si Si los defensores no hubieran abierto la rotación ahí Se hubiera salvado Pero como no hubiera abierto la rotación A la izquierda Porque son unos malolos No lo sé Han decidido morir Uy Quiero coger una frost tío ¿Por qué no ves que la quiero coger? Tenemos un cap cam No Es que warden aquí Es bastante God Vale Warden me cae de un punto Me cae de un punto Dice No puedo apuntar Dice Se llama este Cantain ¿Y cómo va? Pues es cierto No puedo apuntar Va a 0-3 Viene aquí el equipo Viene ataque Al menos eso parece Por las muertas Se refuerza a la izquierda Se abre a la derecha Así tú me vas a pasar por aquí Tranquilamente Se rompe el puto cristal tío Álvaro Este podría abrir ¿No? De verdad Voy a ver Que podemos Ahora sí Venga Va a ser rago Esto tú Debería abrir rotación No No va a abrirla Y el rook Esta práctica Dole pepo Mucho ruseo ¿No? ¿Que no estás? Estamos todos allí Esta que está Allí Te he cobrido Dos cargas pues Noscríbete Estaba pensando gente que antiguamente cuando Un tirado Vale, justo cuando me he puesto a la coña Es una granada que ha tirado Pensaba que era uno u otro Estaba pensando que antiguamente Decía que mi mano, mi puntería Literalmente era como mi mano Yo decía aquí y mi puntería iba aquí Ahora, joder, deja mucho de que sea La verdad Al final se nota mucho el El tema de jugar, sin más Es jugar, tío, si no juegas al final vas perdiendo y vas perdiendo Si te quedas aquí máquina Te lo juro, antes yo decía Venga, pega un disparo aquí Y lo pegaba O sea, voy a pegar un disparo a ese Vamos a poner a este de aquí Estaba así hace un momento Pumba Ahora, hoy en día ya no Es simplemente por dejar de jugar Es así de sencillo Ahora juego bastante poco, tío Pero tengo otra motivación que es diferente Vale ¡Hostia! ¡Mamá! Estaba aquí ¡Wow! Pues menos mal Me ha salvado, ¿eh? Estaba bastante loso, tú Vale, porque los disparos iban hacia adentro Iban hacia la cocina Y el sonido y todo ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Qué bárbaro! Viene mi parcerita aquí ¡Qué hombre! Claro que estoy Másquina Muy bien ¡Garaje! Eh... Pss, pss Han metado Han metado Vale Una zami, ¿vale? ¿Qué me pillo, tío? Un guarden Un guardencito Te mamos y tal Bandit No hace falta un bandit Nah, es tontería un bandit Ponemos un mute Y se acabó ¿Vale? ¿Por qué? Si tienen rank Que pase lo más probable Lo tiran desde la ventana ¡Ea! Hasta luego, máquina Olvidate Podría hacer gente Ahora que... Eh... Ahora que me he puesto así Más a jugar en directo Tal y cual Y hay mucha gente Que me ve a hacer cosas Y dice ¡Hostia, caramelo! No se vea eso Es como Igual es buena idea Ponerme a hacer ciertas Cosas que tienes que hacer siempre Si o si En los mapas Con ciertos personajes Es decir Si coges a rank En tal mapa Haz esto ¿Vale? Si coges a tal mapa Tienes que hacer esto Como por cojones ¿Eh? Por obligatorio No sé Me he puesto a pensar Porque muchas veces Puedo hacer cosas Como, tío La gente no... Pero claro Tendría que hacer No sé Tendría que hacer Lo de los personajes Más... Más elegidos ¿No? Más cogidos Como tal Tío ¿Cuál es el arma Que tengo actualmente? Este, vale Tengo que corriendo Todo lento Con las dos Vale Porque pasa eso Que hice hace En el día de ayer Creo que un spot así Con cero y tal Era algo que en su momento Ya se hacía y tal Pero, en fin Lo hice Y la gente Uy, qué guay ¿Sabes? Es a mi queño Justo Es a mi queño Solo me queda este ¿No? ¿Ha puesto las hazamis aquí? Vale Vaya 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 Yo no puedo hacer nada En caso Que hubiera ahí Alguien haciendo Más tricky ¿Dónde lo eres, amigo? No, pero Esta es la única Dos posiciones Que tengo que cubrir Yo Aquí Y acá Sé que uno hay aquí Y aquí no lo sé Qué bueno Creo que puede estar fuera Sí, míralo Ya Bien, mis chavales Bien Estas partidas así Tan facilitas Tan en las que no tienes Que apenas esforzarte Para ganar Está muy bien, tío Son las que necesito Venga Vamos 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 Por ejemplo Aquí Oye Con Rang En este mapa Siempre que estén aquí abajo Hace esto Tíralo desde aquí Tal, tal, tal Una vez que hagas esto Haz lo que te dé la gana ¿Sabes? Con Azami Hace esto siempre Pam, pam, pam Y esas cositas Vamos a dárselo a Don Pin Pin A Don Pin Perdón Y a A Kainai No, que no podía apuntar Y a Y a este va Vale Me dará una mierda De puntos ya Vale, bien Esto ya lo sabíamos Porque ganábamos Subíamos 39 solo Es bastante poco, eh Amigo, bastante poquito Subimos cada dos partidas ahora Ah, es bastante poquito Tampoco, vale Recuerdo antiguamente Cuando te daban 20 puntos Y era como Ok Te daban 10 Y era como Suerte, ¿sabes? Es bastante O como directamente Te daban 5 puntos Y te quedaban 6 Era una barbaridad Tío, era bárbaro Ay, que buenos tiempos En aquel momento Si que era un verdadero R6 Para hombres De verdad Haciendo como ahora Estamos todos apoyardados Y cristalizados, tío Te lo juro, eh Cada vez más Eso Te dan más Te quitan menos Activamente Así, claro Así lo vas dejando Lo vas dejando Y te sudo los cojones Ay, Dios mío Bueno, actualmente A las personas Que más les puede importar Sobre todo son la gente así De 18 años, yo creo, ¿no? O sea, creo que no conozco a nadie De mi edad Que juegue Que juegue Como tal Te lo juro No conozco a nadie, eh Es que es triste Es triste, la verdad Es triste En plan, me refiero a que juegue diariamente Y tal, no sé qué En solitario Nadie En equipo Seguramente Habrá por ahí Más ética Eso sí Que juegue En un rango alto En tu TC, ¿sabes? Ay, la vida, amigos La vida Bueno, no pasa nada Venga, a ver si Después de haber pasado penurias En ese punto Pelínio 4 Esto ya me ha rotado Vamos a ver qué tal, amigos Vamos a ver qué tal Por cierto, me he sentido Algo mejor igualmente En cuanto a puntería No en cuanto a puntería Mejor dicho En cuanto a Caliente ¿Vale? De hacer cositas Aunque estaba frígolamente Sí Pero bueno Esto se ve a que como estoy jugando Estos días así En direct y tal Pues también También, te os digo He estado pensando En poner esta serie Para En directo Lo malo Que no es lo mismo, tío Porque una persona Eh Villa, toma por culo Villa, Villa, toma por culo Eh Bueno, una persona, perdón Bueno, si una persona Lo que va a hacer Es buscar vídeos ¿Vale? Cuando yo hago un directo El directo se queda subido Como vídeo Sí, pero se queda En la sección de directos ¿Vale? Pues nada Todos a parque Que no pasa nada Que prefiero jugar parque Que jugar villa, eh Uf, bien, vale No pasa nada Guay, gracias 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 Y con el tema de la edad No me refiero a No, me refería A por el tema de motivación, eh Como esa Esa motivación Esa ganas de Y tal Iba a decir algo Se me ha olvidado, tío Iba a decir algo Se me ha olvidado, tío Por comentar esto Para no Para que no se lo olvidara Era algo sobre Villa Y Parque No, no lo sé No, no lo sé, tío Que territorio Vale Vamos a coger una Run Aunque van a estar arriba Las dos primeras bombas Van a estar arriba 100% No es tan útil Para romper techos Pero bueno Voy a utilizarlo Como más me gusta a mí Utilizarlo Solís Bueno, no hay problema Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ahora bien Veter entre Solís y Fenrir Yo igual le hubiera vetado a Fenrir Solís una vez muerta lista Fenrir Tiene todas mis alba No ha petado nada Vale Y este caso me ha olvidado, tío Iba a estirar el principal ¡Eh! Por cierto Hoy pod... Ah, no Bueno, hoy podríamos ir por allá a comer Es que hoy es el cumpleaños de Ángela, ¿vale? Era que la he escuchado Pues me ha acordado De que era el cumpleaños Y me ha acordado De que, oye, digo Bueno, ahora podríamos ir por allá a comer ¿Sabes? Eso digo en un momentino Es que lo que hemos quedado Ni a casa de mis padres Para comer tartita Tartita Ahora os lo digo Te voy a decir un momentillo, ¿vale, gente? Fuera Voy a poner así A ver que me dice Por cierto, no tengo batería 8% ¿Cuánto será vosotros? La batería del móvil, gente A mí fácilmente Dos, tres días, ¿eh? Aparte de para el móvil Porque No uso casi nada el móvil Tal cual A lo mejor lo podría utilizar al día Como muy mucho Una hora y media Dos horas Y con eso me refiero a Metiendo TikTok Metiendo YouTube Metiendo Twitter Metiendo WhatsApp Metiendo llamadas Metiendo todo Una como mucho Dos horas al día Como muy mucho, ¿eh? Y de las cuales una hora Eh... Puede ser TikTok Ok, ok, ok Vale, el principio caliente Debería romper eso No hay nadie aquí Se calda Gracias Ojito al C4 Ahí que respondí Perfecto Ah, y muere el Cermex Qué bien, tío Qué guay Bueno No me pasa nada Ah, tengo que preser a Axe Vale, tío Ha sido de aquí abajo De esa Vale, otro menos Vale Vale, 20 segundos Y ya han muerto dos Qué guay, tío Muy bien 20 segundos Y ya han muerto dos Muy bien, ¿eh? El Cermex Y la entry fracker Eso digo yo Oh my God Falta aquí Me ha esperado Eso Ha visto que estaba Prendiendo vida la Cali Y digo ¿Por qué? Digo La puta fuerza En el garaje Tío Hostia Aquí no puedo hacer nada No, y la vaina Ah, y la vaina Igual se ha cagado Vamos a tener un poquito Amiga Cubreme Si vas a cubrir Dos mierdas con eso Por si me trae 4 Se me hace piso Y es totalmente muerto Ya, le van a poder haber abierto Pero bueno Cositas Te iban a hacer No lo tendríamos Me dice que hay Trapa de Frost En la ventana Está el cabrón Este aquí Bueno, un bomb O sea, hay uno en todo Vale, estoy tratando de ver Quien cojones está Porque no hemos podido ver Demasiado No, vi para abajo Así para romper con eso La trampa No Voy a irme por aquí Sorry Vamos ali Amigos No podemos hacer Dax No No Why would you jump Back out the window You're fucking shit Mate Yeah, so are you You die the fear Shut up Shut up There's a bloody frost My dear You're a thermite And you die the fear ¿Qué coño me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a decir? Subnormal Me no entiendo Mejor que no lo entiendas Madre mía ¿Qué coño me vas a decir a mí El subnormal Si muere con un thermite En el minuto 20? Perdón Dos Dos puntos Cuarenta segundos Un puto thermite ¿Qué vas a hablar? Pedazo de retrasado ¿Que has tenido una mala decisión ahí? Sí ¿Que pensaba que iba a tardar menos En saltar a la ventana? Sí ¿Que pensaba que no iba a haber nadie ahí Y iban a estar a mi derecha? Sí ¿Pero qué encojones eres tú En decirme que por qué salto a la ventana Si has muerto el primero Como un puto subnormal? ¿Quién eres? ¿Quién? Subnormal ¿Quién eres un subnormal? ¿Va a decirme aquí? ¿Por qué haces? Has muerto el primero Por eso te has callado la puta boca Cuando te lo he dicho Subnormal ¿Qué es lo que eres? Un puto subnormal Me hayas retrasado de gente, tío ¿Que me digas por ejemplo a la Kali Que estaba conmigo? Vale Pues mira, oye No está mal, tío Perfecto ¿Que me digas tú que has muerto el puto primero Siendo el puto thermite Picando todo Un subnormal? Me parece el puto retrasado Y un subnormal Puto monger Ay, esta puta gentuza Coño Mira que rápido se ha callado el subnormal Again Let's go Why to jump Why to jump the window Why to jump Subnormal 10 segundos Wow Es un record Pero hombre Es un normal, tío Es que es retrasado De hecho Wow, 10 segundos Para ti es un record ¿Que pasa amigo? A ver Están aquí ¿Por qué van allá Los breaches y tal? Pues no lo sé La verdad No sé lo que están en fiesta Pues no lo sé Raruno, ¿no? Cuanto menos ¿En serio ha sido? Ah, coño Digo ¿Qué pasa? ¿Has sido? ¿Ha sido con el foco? ¿A ver si se pasa el 10 segundos y puedo? No, me la noto Me mueres Vale, tío Pues nada Tenemos un puto equipo de subnormales Ok Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Hey guys Son parios ¿Qué? For the next time ¿Cuánto han durado, gente? Es que no duran ni un minuto Qué pena, tío Qué pena Qué pena Palabras que tienes un equipo bastante envidiable ¿Cómo no se te van a quitar las ganas jugando así, tío? Vaya timing de los cojones, tú Wow Vaya timing Vaya timing, tío Vaya timing ¿Cómo no se te van a quitar las ganas jugando así, tío? Con esta gentuza ¿Qué nivel es el Melon Peel este? Bueno Tiene el modo timing No lo puedo saber A ver Podríamos farme más de él Diciéndole Eh ¿Qué ha dicho? 12, 24 Eso es de ahora No es de antes Podría decirle Tío Si te esperas en el spawn 20 segundos Literalmente será tu récord De ronda Más tiempo vivo La verdad Ha muerto todo Y además Como es muy absurdo En plan En vez de coger y abrir por allí Teniendo de todo Porque además tiene todo para abrir Deciden todos por atrás Mueren Y digo Ah Pues, pues Pues guay, tío Es como Vale, todos muertos en el minuto Es como Está muy bien Vale Está Está estupendo Está estupendo Es que no sé No sé qué serán que haga así Tiene el lesioncito Vale, hay un lesion Lo he dicho Aquí sería ir arriba La Ivana ¿Por qué cojo eso? Por una trampilla La cual no va a No va a romperla nunca Porque no va a poder romperla Y sin más Me queda que tomar Seca alguno de estos Me dispale Seca para abrazar En fin, amigos En fin Es que Qué triste La verdad Esto es así No pasa nada No pasa nada Al menos no ha muerto Ah, bueno, claro Porque ha hecho Lo que estaba pensando Que se quede en el spawn Durante unos segundos Y ya estaría ¿Qué pasa por aquí? La gente no rompe nada Tu laico ha pasado por todo esto No ha roto una mierda Esto ha robado toda la cámara Bueno, al menos está campeando ahora No, no ha roto cámara No, no ha roto ni una cámara Ya Ya Pues ya me encontrarás, amigo ¿Eso qué es? Está pago, vale ¡Cucú! Van aquí ¿Por qué? Tienen que ir arriba Bueno, pregunta Venga Venga, bien Vamos Venga Se confía Tienen que ir Habría que ir arriba Primero, amigo Es que le harás Ah, bueno Vale, que está muerto Va a mirar algo Es una pregunta No es una Buena stairs Caberno de stairs Amigo Mírame eso Esa muerto tiene ahora, tío Vale Vamos a atropearla Espérate Vamos, ven Vale, está contigo ¿Es el enemigo? No, no, no No me da No me da No pique No pique y piquea Es que está estupendo, tío Sí que era el enemigo, gente Sí que era el enemigo, eh O sea, cuando empecé a disparar algo Y luego ha desaparecido Digo ¿Qué coño era eso? Pensé que era un alibi O sea, pensé que era un enemigo Luego cuando he disparado digo Será un alibi No lo sé, no me ha detectado Pero sí era el enemigo Y se ha metido allí Pero bueno Venga, al menos da mucha Una maldita ronda en defensa Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Este tío ya ha dejado de morir En los primeros 20 segundos de partida Así que todo bien Ay, qué barbaridad, tío Qué barbaridad Es que está todo abierto, tío Voy a pillar un Kaif Voy a pillar un Kaif La verdad No sé cómo de buena idea va a hacer esto No por la habilidad en sí Sino por el armamento Ya sabéis que no me gustan nada Este tipo de armas Ahí estamos Vale, ya me... Ya estoy Vale Vale Vamos a cerrar en un ladito Cierra si es capaz de cerrar mi compa Y aquí podría cerrar Vamos a cerrar Sí, vamos a cerrar por los panas No sé si se han cerrado allí, eh Han cerrado una mierda Y aquí Aquí sí, vale Vamos a cerrar una, aunque sea No, no me cierra la izquierda O sí No sé qué cerrar, tío Me voy a cerrar yo lo que les dé la gana Vamos a ponernos atrás de todo lo más escondido posible Bien, mi chaval ¿Verdad dónde pongo esta vaina? Como solo tienen que abrir aquí Y esta es de los malos que me la van a ver, tío Bien, bueno, espérate Despiertaron Si la pongo aquí me la van a ver Si la pongo aquí también No, no sé, no me la van a ver No, sé, no me la van a ver Una afuera, esa la va a romper, y me doy a romper amiga, no la ha roto creo, bien, pensaba que rompía la izquierda, pensaba que esta rompía, pero no, tenemos la ventana, vale, son windows, se debería matarlo, sigo aquí picando, sigue la ventana, vale, el puto fallo, no es mi mismo parte esta, Va a ir para el metal El que estaba para esperar ya debería estar viniendo Estaba aquí No quería jugarme a nada Disparo, no le doy, me escondo Bien, chaval, venga, vamos Doto, venga, vamos No voy a decir nada porque se viene aquí la gafada La mufada máxima Vale, fiesta Si defienden abajo me puedo quedar yo aquí Haciendo vainas y vergas Venga, me voy a quedarme con esto Un alambre Ahí tenemos Capkan, Arunis Si me los colocan bien Puedo hacerlo, tío, puedo hacer más de click, eh He cogido este para trabajar Es que me hace una mierda, tío Me hace una mierda de esta gente Alambres, alambre Ey, tengo una ventana esta Nada, se vea un poquito de luz Natural Así aparentamos ser humanos Vamos al lío, amigos Vamos al lío Para que vaya mejor el sonido, ¿vale? Así puedo hacer mejor el sonido Me tienen que proteger abajo Suerte, crea No, ahí no se me creo que ponerlo Eh... Tiene que ser puesto los gestos de tal manera Es que no, no Ha sido muy grande, eh Pongo aquí dentro Así aunque sea, me sé que están aquí Venga, mi interior de rotación Aquí no me ha emocionado, la verdad Menos mal que no me he fiado de nadie del equipo, eh Te lo juro ¿Y alguien aquí? Perfecto A ver, nada, Arunis Me he dicho que estoy solo de punto Por si quieren venir eso Que no importa, pero Una rata Manzana, aquí abajo Ha tirado mal el tío Vale Voy a ponerlo lo más a la derecha posible En principio no debería haber metido Vale, perfecto Vamos a volverme para que vean que estoy como por fuera Se murió, Larune Necesito ayuda, chicos Ánalo Nox en garaje, nox en garaje Ok Son estériles No me gusta mucho este ángulo Son estériles Recargando Ey, captán Son estés Nada, será puto peda, tío Nada, me tengo que meter aquí Se me lo están en reforzando Me he reforzado ¿Es un crash? Tío, estoy muy muerto, eh No más que disparen Son puto retrasados, tío Yeah, all inside Thank you, guys Putos anormales, coño Dos horas diciendo que están viniendo por escalera Dos horas diciendo que están viniendo por escalera Ay, Dios mío, tío Ay, puto Dios mío Y ya, el de última ha sido como Venga, estoy hasta los cojones ya Sí, no, 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 no tengo tiempo Está en el trabajo ¿Estás diciendo GG como 4 si no murieron en el sitio? Eh... Mi amigo, te digo, y solo en el sitio. Y solo en el sitio. 4 personas en el sitio, no, 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 es bueno. Son putos inútiles. Es que no hay mal. ¿Qué voy a hacerle? Son putos retrasados. ¿Qué voy a hacerle? Si encima no me abren ni rotaciones, me abren nada ni hacen nada. Si van todos fuera. ¡Son putos retrasados! Qué puto bonger, tío. De los cojones. Van a hacer ahora exactamente lo mismo. Tienen que estar al menos una persona en garaje. Otra persona por lo menos, coño, que esté por aquí defendiendo cerca, nada. Todos allí. Vale, ok. Vale, está muy bien, la verdad. Hazlo así. Lo dicho. Tu puto rango depende de 4 otros putos anormales. Mira que han jugado todo lo más imposible. Y ya cuando estaba aquí ha sido como, tío, han plantado. Estoy diciendo que han plantado desde hace 2 horas. Digo, mira. Y literalmente me he suicidado. No me he engañado. Me he suicidado. Pero no tiene ni balas para seguir picándole. Y mira, estos son los cojones. El Capcan. Le digo que están en escalera. Si en vez de coger y hacer PRIFAC se va a tomar por culo el clan. Vale, pues gracias, supongo. A ver. Letís, gracias. Por, por, por nada. Aquí tiene que estar abajo defendiéndome. Porque no tiene ni puta de que va el juego. Lo he hecho. Pongo esto justamente para jugar a por mí. Otra vez. No refuerzo nada. Ahí están 5 refuerzos libres, gente. 5. Nice Van a abrir más abajo, tío Tan complicado es saber que van a abrir aquí Bueno, en fin You kill us Me se ha muerto us, tío Vale, nice O sea, literalmente, gente, no me engañen Lo único que se tiene que hacer aquí jugando en ataque y defensa Bueno, solamente está esto Es Si se quiere jugar aquí Que también es sacado Si se quiere jugar aquí, si lo que también te lo están haciendo es matar a todos los que vayan por afuera En caso de que haya alguien ¿Has visto algo? Lo he hecho en ataque, vale, os comento cómo es el ataque Si desde arriba no se puede abrir, hay que romper desde abajo Como estaba haciendo el AS, pasa que el AS es un poco mech y no sabía dónde tenía que romper Se abre desde abajo, se quita la persona de ahí y listo, se campea Ya está, abre 100% todas las veces ¿Qué pasa? Los defensores parece que no tienen ni idea de cómo hay que defenderse No sé cómo se llama esa parte de abajo, ¿eh? Aquí en este mapa de Outback, de territorio remoto, nada Eh, van a estar arriba Me pillo una... No Me pillo un Bleach No sé qué joder, eh No sé qué joder, no sé qué joder, no sé qué joder Entrame desde la ventana del pasillo, tú Tiene un humo hacia la izquierda O incluso hacia la derecha y me meto hacia piano Depende de cómo esté Sí, voy a hacer eso Voy a hacer eso De hecho, te voy a salir por lugares, combustible Eh, no, aquí ¿Cómo se llama esto, este spawn? Más almacén, más despacio Tenemos que guiarnos y tirar hacia allá No, ya me tiene por el medio Digo, ¿para qué me tiene por el medio? ¿Para qué me rompa el dron así por la cara? No, aunque no Vale, tenemos todos los dronis vivos Buena señal, amigos Así el equipo espabila, te lo digo Está un poco XD, eh ¿Cuál es el entanado, amigos? Aquí todo Es que tengo 1,5, me gusta Mmm, tiene el precio sin cedores ¿Ha hecho fuck? No sé por qué Vamos a esperar que real Pero antes voy a caer mi dron, ¿vale? Está de ir mi dron, ¿verdad? Sí Vale, lo pillo Ahí tenemos Gracias Vale, ¿qué quieren atacar? Esa es otra Vale, sí, está bien, está bien Lo tengo aquí pegado Lo tengo aquí pegado Lo tengo aquí pegado Pero necesito saber que tengo aquí Vale, la pasada metemos otro Ah, no he tirado otro, ¿verdad? No ¿Estoy? A ver, tengo tiempo aquí Cambio el cargador Me hubiera molado tener esto silenciado por... Vamos a recargar y vamos a meterlo Vale, tenemos aquí a un go ¿Verdad con piano? Me tiré una granada de impacto A la madre que me he puto patido a ti Muy buena, chaval Muy buena Muy buena, ¿eh? Porque encima hemos estimeado de putísima madre Con el... Con la dokae, ¿ví tú? Aunque te digo Desconocía totalmente a... La posición de dokae Desconocía totalmente Muy buena Metemos en un moda de rex Ya que no sabemos qué es lo que hay ahí exactamente Y a la izquierda a tope La primera que hemos tirado es para cegar en el momento Y la segunda para que cegara el segundo más tarde Bien, chavales Bien Miras todas para mis panitas Y buena info, la verdad Es que le he dado a... No sé quién era Pero lo ha matado, tú Me he dicho, digo, a Cano Stair Es decir, cascan en escaleras Al segundo ¡Pum! Cascan reciendo hostias por todos lados Vale, Piano Caíd de nuevo Van a ir abajo Y a la izquierda no sé cómo romper No merece la pena yo creo que hacer eso No, no merece la pena intentar cerrar Puedo asegurar más o menos que no habrá en el lado derecho Pero van a abrir el izquierdo ¿Sabes? Y además voy a romper ese caso un lado Uno No, no me sirve tanto Y aquí más del mismo Se abre de trabajo, tan y cole Pero bueno, aquí es más normal con el descensor que tiene aquí abajo Venga, amigos Así podemos asegurar todo esto Tenemos un droncito en la dronera Vamos a encontrar esas trampas, ¿no? Vamos a esperar un poquito Ya que no tenemos mucho más que hacer Que evidentemente esperar y ponerle las armas Tengo que así Vale Pongo esta ya Podemos poner aquí alarma Vamos a cogerla Y esta ya vamos a meterla aquí Tiene mucho alcance Tiene mucho alcance Me voy a meterle aquí Opa Le Voy a abrir Pues esto entonces Estoy recargando Deja a escarle Si hubiera sido muy irónico Que hubiera muerto yo Vamos a cerrar esa ventana Se ha perdido esa ventana ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Haste, ches! ¿Eres el window? ¡Qué buena! ¡Cómo coñarnos! ¡¿Cómo coñarnos? ¡¿Estéras? ¿Ya están los estéras? ¡Viste! ¿Pero with you? ¿Cómo así? Vale ¿Sensei? ¿Vale? No, ¿por qué has hecho esto, tío? ¿Por qué has hecho esto? No se sabe en el mapa, hijo puta No se sabe en el mapa, hijo puta Si estaba aquí en piano Y mira el ángulo que tiene Hace literalmente el tío que me ha matado Mira, mira todo lo que tenía El tío es aquí Y ahora se mueve bien el tío Y no podía volver porque se sabe que tenía alguien a la izquierda ¿Lo tiene? Lo ha escuchado detrás, ¿no? D2 ¿Cómo se llama este? Nivel 160 Yo te lo digo Me parece de puto bárbaro, ¿eh, tío? Digo, no puedo... No sé ni qué ha dicho No sé ni qué ha dicho Lo ven un ángulo en el... Digo, está adentro Y de retrasado se va por el pasillo para que me maten ¡Ay, Dios mío! Qué esterilidad, tío Había sido justo inquietar Me ha salido a la izquierda Para irme a matar, tío Que me cago en sus muertos Porque desconocía dónde estaba el de la izquierda Más que nada El de la izquierda estaba adentro 100% Más que nada porque... Eh... Por la trayectoria de las armadas El caso es donde El otro ha hecho bien Sin más El que estaba adentro El que ha entrado tirándole hace ahora Las ha tirado Sabe que algo había por ahí Y se ha escondido Una rata conceñosa Qué bárbaro, tío Vale Una Ivana para esto Voy a cogerme una Twitch La verdad Aunque esto sea la muerte nuestra Nuestra muerte al iniciar ¿Qué es el que te persuasión? ¡Bottom garage! Vale No Vale, en serio Gente que Que pregunte a Ángela Lo de la comida Vale Comemos Fuera Toda quedan ya Apenas 3.000 Vamos a meter esta Para acá Recargando 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 Chune Vale, se ha estado A ver si se los marco Porque si no nos van a escapar Hay que hacer Es buena, eh Tanto la kill esa Hacia el pavo Como la rotula De las miras Eso no es bueno No le he abierto, ¿verdad? Guarden un bo Rooks on garage There's Good garage guys Rook on rotation No, podemos ir a la gente Androni Ok Rook on connector ¿Las un ping? ¿Un ping? Nice Menos malo, tío Se ha sacado la polla de la Ivana En esta ronda Creo que es el que más ha matado En la ronda Así que muy bien Muy bien Ya le ha dado la tía Ya le ha dado la puta Ahora La escena acaba que es leando Creo que se ha hecho un 3K O cosita así Muy bien, tío Necesitaba esta victoria Pero fuertemente La verdad Nice Macro man ¿Más macro? Logitech mouse Ah, le está diciendo que si llevan macros Venga, los otros Solamente por eso Ya no se lo merecen Voy a dárselo A él Y a Melon pill ¿Vale? Le doy a ti, chaval ¿Vale? No me importa Que haya un escutillo Tiene otra ronda de mierda Muy mala Encima discutes Y me haces enojar No pasa nada No estoy rencoroso Venga, vamos Bien Lo he dicho Tenemos que Este es lo importante, tío Para coger un poquito de ¿Cómo decirlo? De De almohada, no De colchón De almohada, no Un poquito de colchón Necesitamos un poquito de colchón, gente Para hacer esto, tío Ahora mismo si perdemos Podemos perder al menos 2 o 3 Está bien, ¿sabes? Necesitaba esta victoria firmemente Gracias, palita Grande Ay, Dios mío Y voy a meterme yo Para la zona de garaje, gente Cuando he dicho Digo, digo Digo, digo Cero, digo ¿Veo garaje? ¿Por qué? Porque no había nadie Y luego he visto Que se ha encargado Y hemos quedado 4 para 3 O 4 para 2 Y he dicho No, no Digo, doy info Eso lo carga Yo busco conector Que el de conector se ha pirado Y se ha metido directamente a punto Y digo, ya está Vale, amigos Pues día interesante hoy Cuanto menos Vamos a ver Que tenemos aquí Como de costumbre No sé si tendría algo de Aquí, vale 1,5 de KD 54% de win rate Tenemos que ganar bastantes más Para que esta no suba Pero bueno Ahí andamos Poquito a poco, amigos Poquito a poco Hemos tenido una racha muy mala Y aquí no tenemos nada No tenemos nada Vamos a echar a perder Esta bonita Sí, vamos a echar a perder Sí Porque aquí No, necesito demasiadas Ay, no Espérate Si puedo Sí que puedo Ya está, eh Ya tenemos un paquetito Venga, vamos Para no romper la racha Ahí lo tenemos Es que ya sabéis Que después de cada vídeo Hay un opening Como siempre Pues toco un mojón Pero bueno Así es la vida, amigos Así es la vida En fin, amigos Nos despedimos Vale Perdón, paso, paso Nos despedimos Nos despedimos mañana con más y mejor A ver si espero no fallar Con el tema de Rock to Diamond Como tal O sea, con la serie Pero también te digo una cosa Necesito que vosotros también No me falléis Es decir, que sigáis dando like O que sigáis dando like Me he dicho, perdón Ya que últimamente los likes Van bajando bastante Así que sin más Vale Adiós, mi gente Nos vemos mañana Con suerte Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes